¿Qué es el premio del Celtamen? En la modalidad de prosa de bachillerato el primer premio ha quedado desierto y el segundo premio ha sido para María Jiménez Quirado que viene de un pueblo de Almería que se llama Tíjola. En la modalidad de poesía de bachillerato el ganador, el primer premio también es de Almería, de Adra y se llama Juan Domingo Martos Pérez que hoy no va a poder estar con nosotros porque el muchacho trabaja. Y dice que no puede dejar de trabajar porque lo necesita para poder estudiar el año que viene. Con lo cual le damos la enhorabuena. El segundo premio de poesía ha sido para Lucía Lorente Montero que viene de Campanillas, Málaga. En la modalidad de prosa de la ESO la ganadora ha sido Candela Llobregada. Esa no tengo que mirarla, me lo sé porque es del Instituto Santa Engracia. El año pasado ganó un segundo, no, en el decimotercer certamen ganó un segundo premio y ahora ha ganado un primer premio. Y en segundo lugar, en la prosa de la ESO se llama María Nazaret Agudo Cordero de Jaén, Capitán. Y en poesía de la ESO el primer premio también lo hemos dejado de cierto. Y el segundo premio es para César de la Torre Navarro, que también es de Linares y del Instituto Santa Engracia. Por tanto hay unos premios especiales que solemos dar nosotros que son para la participación en el Instituto Santa Engracia. Este año no se dan. ¿Por qué? Porque tienen los premios del certamen a nivel general. Bueno, pues puede ser a lo mejor más atractivo, no lo sé, ¿no? Pero sí que el rap, bueno, hace ya bastantes años que como que dio un boom en este país y, bueno, cada vez la cosa va creciendo cada vez más y más, ¿no? Entonces, bueno, pues es una herramienta como para conectar con la juventud también, ¿no? Creo que cualquier tipo de técnica, herramienta que se le brinde a los chavales para empoderarse a través de la propia voz y de la palabra, pues es fundamental, ¿no? En el mundo en el que vivimos, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, en Ciudad Real tenemos una asociación que se llama Paz Labrando y siempre, bueno, llevamos varios años un poco en esa sintonía intentando generar comunidad a través del trabajo con la palabra y con la escena, ¿no? Del mundo del teatro, también del mundo de la música y del mundo del texto, de la palabra y, bueno, como toda la conjunción que se crea en ese sentido, ¿no? Entonces, claro, pues para mí es fundamental que los chavales puedan vivir ese proceso.